Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre, vamos a platicar de hígado lento. Bueno, no es un término médico reconocido. El hígado lento puede referirse a diferentes condiciones o situaciones que afectan la función hepática. Así decimos. Anda lento. Estas terminaciones, este término de hígado lento, algunas personas lo utilizan para describir una serie de síntomas que pueden estar relacionados con el funcionamiento hepático subóptimo. O sea, anda lento, ¿verdad? Subóptimo, abajo del óptimo. Bien. De eso vamos a platicar. Para cómo corregir, cómo atender. En gran medida, la salud y vitalidad de un individuo está determinada por la salud y vitalidad del hígado. Es asombroso, ¿no? Ver cómo el hígado, que es responsable de la desintoxicación, sobrevive, ¿no? E intenta adaptarse al estilo de vida actual. Y sobre todo, batallando con la cantidad de químicos tóxicos que estamos ingiriendo, que entran en contacto con nosotros. Porque están presentes, ¿no? Medicamentos en alimentos y contaminantes ambientales en general. Como la función del hígado es la desintoxicación, el exceso de contaminantes ambientales es una de las causas que están generando su mal funcionamiento. Es tanta la cantidad consumida que el hígado se afecta, pierde fuerza, se le dificulta llevar adelante su función. Ese debilitamiento que sufre el hígado va a impedir la descarga normal de toxinas. Al verse desequilibrado, también otras funciones corporales que están relacionadas con el hígado van a verse disminuidas. Fíjense, analicemos las funciones, es importante. Las funciones básicas del hígado, pues son triples. Vasculares, secretoras y metabólicas. Las vasculares, ¿qué incluyen? Pues es un importante depósito sanguíneo y filtra cerca de un litro de sangre por minuto. ¿Sí? Lo que hace. Filtra cerca de un litro de sangre por minuto. Así que muchas funciones relacionadas con el sistema circulatorio, pues, tienen su origen en el funcionamiento del hígado, que esté funcionando bien. Hay funciones secretoras, implican la síntesis y secreción de la bilis. El hígado fabrica aproximadamente, por día, un litro de bilis. Es necesaria, ¿no? Se ocupa para la absorción de las sustancias solubles en grasas y en esto incluimos vitaminas, muchas. Aunque la mayoría de la bilis segregada en los intestinos, pues se reabsorbe. Aún así, muchas sustancias tóxicas se eliminan eficazmente de nuestro cuerpo, gracias a la bilis. Entonces, de esto se desprende cómo las funciones digestivas están vinculadas a la función hepática. Las funciones metabólicas también hay que considerarlas. Son inmensas. El hígado está intrincadamente involucrado en el metabolismo de los carbohidratos, las proteínas y las grasas. También en almacenamiento de vitaminas y minerales. En desintoxicar o excretar a través de la bilis diversos compuestos químicos. O sea, incluso hormonas, ¿no? Es decir, que también el aspecto endocrinológico, o sea, funcionamiento hormonal, está vinculado al funcionamiento hepático. Bien, vamos al punto, ¿no? Al tema. ¿A qué se le llama hígado lento? El término hígado lento pues está reflejando el término cuando se menciona un deterioro, aunque sea mínimo, de la función hepática. Pero debido a la importancia que tiene el hígado en numerosos procesos metabólicos, bueno, un mínimo deterioro de dicha función puede tener efectos profundos, ¿no? La colestasis o disminución del flujo biliar es una de las causas principales. Eso contribuye a este deterioro. O sea, la obstrucción de los conductos biliares y el deterioro del flujo biliar dentro del hígado pueden ocasionar la colestasis. La causa más común de la obstrucción de los conductos biliares es la presencia de cálculos biliares. Usted considerarlo para agregar a nuestra fórmula plantas con esa acción que destruyen los cálculos biliares. Son muchas las personas que tienen cálculos biliares en la actualidad porcentaje muy alto. Aproximadamente vamos a estadísticas del 20% de la población femenina mucho, ¿no? 20% de la población femenina 8% de la masculina esto es en personas por encima de los 40 años de edad y bueno cerca de medio millón de vesículas al año se extraen quirúrgicamente a causa de los cálculos. Bueno, pues entonces tenemos que utilizar también nuestros recursos para evitar que pues se extirpen, ¿no? Se saque de su lugar de sus funciones a la vesícula biliar ¿cómo es de que hay cálculos, no? ¿con qué está relacionado? Pues con el exceso de consumo de grasas de químicos también con la baja ingesta de fibras poca fibra tomamos también contribuye el estilo de vida estresante bueno en la mujer está más presente ¿no? que en los hombres esto tiene que ver con su condición ¿no? una condición psicofísica más receptiva y vulnerable a los estímulos externos llámese a estos estímulos externos estrés ambiental bueno entonces el deterioro del flujo biliar dentro del hígado pues puede producir una diversidad de agentes y situaciones en general las pruebas del laboratorio no pueden medir el deterioro de la función hepática mucha gente refiere a haberse hecho exámenes los exámenes correspondientes y no encuentran nada que determine que su hígado no funciona adecuadamente pero los síntomas sí acusan cuando la persona padece de un hígado sobrecargado ¿a qué nos referimos con sobrecargado? pues a que está lento por lo mismo de que tiene una falta de depuración de limpieza hay obstrucción hay sedimentos hay cosas que están impidiendo que el trabajo trabaje a libertad a plenitud bien ¿qué es lo que afecta la función hepática? incluso hasta la personalidad ya ven que algunas otras culturas por ejemplo en la cultura china pues llaman los antiguos chinos al hígado el alma del cuerpo es el órgano es el órgano más sensible frente a los desafíos externos es casi el que más se afecta frente a situaciones diferentes y adversas a las que vivimos habitualmente son personas muy emocionales susceptibles sensitivas y con una carga emocional importante este tipo de personalidad hipersensible emocional insegura necesitada de la aprobación externa pues tiene un hígado muy sensible que se afecta más allá del alimento y la contaminación ambiental se le llama así personalidades hepáticas donde la sensación de inseguridad el miedo la sensación de estrés en general pues van a afectar el buen funcionamiento de su hígado otro aspecto a considerar es la calidad de nuestra sangre se ve afectada por disturbios emocionales y entonces cuando la sangre modifica su calidad todos los órganos disminuyen su potencia el hígado al ser un laboratorio del cuerpo y siendo su función eliminar toxinas al trabajar en un medio con la sangre debilitada no tiene la capacidad de funcionar adecuadamente también afecta el comer más de la capacidad que cada uno tiene eso afecta la función hepática es decir el exceso de comida esta es una causa también principal de deterioro hepático muchas personas muchas personas comparan lo que comen con otras que tal vez comen más sin embargo lo que es poco para muchos para otros es demasiado cada uno tiene una medida y cada uno también sabe conoce cuál es su medida no están bien las comparaciones porque los requerimientos para la persona que estamos poniendo en la balanza pues puede ser muy diferente no podemos hacer comparativos puede ocurrir que se come en poca cantidad pero tenso esto también implica un importante y fundamental motivo de deterioro hepático que no sea tranquila la persona que coma tensa no preocupada agitada no le hace provecho le afecta a la función hepática hay excesos de consumo de grasas aceite azúcar eso describe al hígado también alimentos horneados excesos de harinas ya sea en forma de pan empanadas pastas y los alimentos que le llaman quimicalizados o sea conservantes porque llevan a veces insecticidas fertilizantes colorantes química ¿no? resaltadores de sabor espesantes bueno habrá que tener una depuración ¿no? también afectan la funcionalidad hepática los contaminantes que se respiran a través de la atmósfera la química que está en contacto con la piel o sea los elementos de cosmetología también afectan la carga electromagnética de computadoras de televisores de celulares bueno todo eso y aparte el alcohol el café el tabaco todo está generando un desequilibrio de la función hepática bien incluso el sol ¿no? afecta muchísimo la función del hígado hay que recordar que este es un órgano duro compacto lo que lo nutre digamos aliviana es el frío lo blando lo húmedo lo agrio lo amargo lo acuoso lo que le beneficia por eso es que hay que considerar siempre agregar cuando se está con algún padecimiento hepático con una enfermedad del hígado considerar lo amargo lo agrio eso le beneficia bastante muchas personas creen que al tomar el sol solo afecta la piel pero habrá que saber que además los órganos se ven afectados por la luz solar el dolor de cabeza que se genera luego de una exposición al sol tiene que ver con la afección que el hígado recibe frente a dicha exposición entonces se enlentece su capacidad circulatoria si la insolación es un ataque al hígado entonces si no le beneficia le beneficia el frío y ahí porque muchas personas obtienen mucho beneficio el bañarse con agua fría beneficia la circulación beneficia de los órganos internos y el por qué debemos de tomar los amargos porque se tomaban antes si la gente estaba muy saludable por lo mismo no tenían el conocimiento tenían la sabiduría de que eso era lo mejor para estar saludable en cuestión de órganos internos siempre estaban optimizados bien si se entiende a la vida como una posibilidad de un constante equilibrio fácil es entender que cuando se tiene un hígado sensible cosa que hoy en día todas las personas tenemos el cuidado del mismo depende de la posibilidad de equilibrar es lo que vamos a hacer utilizar una fórmula para equilibrar para depurar para tonificar para eliminar todo sedimento como los cálculos las arenillas para que él ya trabaje sin sobrecarga con eso le quitamos lo lento seguramente por esta lógica que utilizamos en hervularia vamos a conseguir que todas las funciones relacionadas con el hígado pues se reactiven a plenitud nuevamente nos sintamos mejor nos sintamos más a gusto más cómodos bueno vamos al corte y regresamos bien continuamos estamos platicando acerca de pues el hígado sobrecargado hay que identificar a través de sus manifestaciones cuando no está funcionando bien nos avisa y las manifestaciones van a aparecer en todo el cuerpo así podemos concluir que los síntomas son anorexia o sea falta de un apetito normal cansancio sed exagerada náuseas náuseas y vómitos una irritabilidad constante la persona siempre está de malas una debilidad general si no nos sentimos con fuerzas suficientes para continuar con el día a día esa sensación de vientre pesado de vientre hinchado esa constipación o sea estreñimiento platulencia muchos gases pesadez y dolor en las piernas dolor de cabeza falta de sueño ese endurecimiento doloroso en la nuca y hombros a veces incluso visión doble borrosa hay vértigo la boca pastosa amarga seca hay edemas hay hinchazón en el rostro y en las piernas somnolencia por lo mismo nos dormimos bien y andamos aletargados postezamos constantemente color amarillo en el rostro en las piernas en las palmas de las manos si esa es la manera de identificar que es lo que está pasando porque el hígado pues anda lento anda sobrecargado anda congestionado si da origen a muchas enfermedades si por ejemplo si no lo resolvemos aparecen otros padecimientos tales como la hipertensión problemas circulatorios en general incluso quistes fibromas alergias resfríos gripes frecuentes incluso cáncer en el estado de ánimo depresión irritabilidad un enojo constante le decimos personas biliosas tiene que ver con esto pues no se sienten bien tan incómodas pues están enojadas impacientes tienen un bajo nivel de tolerancia decimos tienen muy poca tolerancia si es cierto es el carácter que se forma pero bueno ya resolviéndolo por supuesto que la situación cambia bastante la persona ya una vez que está sin molestias sin incomodidades sin postraciones pues anda a gusto ¿no? entonces es importante considerar que tenemos que utilizar buenas plantas ¿no? si son amargas si definitivamente tienen que ser amargas ya vimos que es lo que le gusta a los órganos internos en especial al hígado sistema hepatobiliar le benefician bastante los amargos hay que utilizar plantas con estas características que depuren el hígado que lo limpien que lo refresquen que saquen todo aquello que está sobrecargándolo también hay que desbaratar los cálculos utilizando acciones terapéuticas como plantas con acción litotríptica o sea que rompe piedras también tenemos que utilizar plantas para que se genere ¿no? la fluidez porque a veces se hace lodo ¿no? o sea no está líquido está espeso entonces tenemos que utilizar plantas coleréticas y plantas colagugas ¿la función cuál es? pues hace fluir la bilis que camine que transite pero también estimula para que se produzca la cantidad suficiente que no esté escasa necesitamos la producción mínimo de un litro al día y a veces y a veces pues no se produce por lo mismo que está muy congestionado nuestro hígado está lento ¿no? tenemos que buscar que no haya grasa en el hígado utilizando plantas y polipemiantes sean las que desbaratan la grasa las que evitan que se vaya formando almacenes de grasa en el interior de nuestro cuerpo de nuestro hígado y así vamos utilizando incluso tónicos biliares para que la bilis también la vesícula biliares en este caso ya esté accionando despejada que no tenga piedras que no tenga lodo que no tenga arenillas que esté sin infecciones plenas ¿no? hay que tonificar entonces utilizamos tónicos biliares y así ya tenemos nuestra fórmula completa buscamos nuestra planta eje el simonillo es muy buena opción es excelente utiliza mucha gente para cuando tiene malestares hepáticos malas digestiones mala circulación todo esto ¿no? que estamos platicando de que va lento está sobrecargado hay que aligerarlo simonillo es una muy buena opción ¿qué nos platica más? está con nosotros Gregorio Rodríguez platícanos más acerca de esta planta adelante te escuchamos hola que tal muy buenos días claro que sí el simonillo pues es una planta medicinal que pues es endémica de México porque la podemos encontrar en los estados de de Morelos de Oaxaca por ejemplo y bueno pues se conoce su uso tradicional ya desde épocas inmemoriales desde luego que es una planta que se ha utilizado para tratar para tratar el hígado por ejemplo hay personas que hacen mucho coraje se dice hacen muina y bueno pues esto se debe a que muchas veces pues no tenemos tolerancia al estrés y eso pues también está conectado con la falta de energía con el desgano para eso es necesario entonces limpiar el hígado para eso el décimo anillo es excelente ya que de manera tradicional se usa para tratar todos los problemas que tienen que ver con el hígado principalmente por ejemplo cuando hay dolor de estómago si cuando hay dolor por bilis se dice así porque uno hace bilis porque hace coraje y esto pues puede ocasionar incluso que la persona tenga un fuerte dolor e incluso puede ocasionar que también padezca de diarrea habiliosa para esto se necesita una planta con propiedades tónico amargo este esta propiedad la contiene el décimo anillo y bueno pues nos puede ayudar también a tratar por ejemplo cuando la persona tiene la boca muy seca cuando pues la comida le parece desabrida por ejemplo la boca está amarga si estos son los síntomas que se padecen cuando ya hay un desorden en el sistema digestivo y para eso es esta planta atiende el sistema gastrointestinal por tradición el té de simonillo también ayuda a aliviar las náuseas porque cuando hay problemas de hígado muchas veces también pues hay falta de apetito hay náuseas comemos comemos alimentos por ejemplo ricos en grasas dañinas digamos una mala alimentación y entonces si hay problemas de vesícula bueno pues hay náusea hay pues asco entonces el té de simonillo nos ayuda a aliviar estos síntomas también las personas que padecen por ejemplo de falta de energía pueden aprovechar el té de simonillo para obtenerla ya que el simonillo ayuda a mejorar la digestión aumentando el jugo gástrico que el cuerpo produce y también aumentando como bien mencionas al ser una planta amarga aumentando también la producción de bilis esto pues ayuda a digerir mejor digerimos mejor la proteína el alimento sano y de esta manera pues obtenemos energía y también obtenemos nutrientes que se necesitan por ejemplo las vitaminas que son liposolubles ya platicamos un poquito acerca de eso la vitamina A que es para la vista la vitamina E que ayuda como antioxidante la vitamina D para los huesos bueno pues se tiene que ayudar a la digestión con un té amargo el simonillo lo hace perfectamente también es muy importante el simonillo para ayudar a los movimientos peristálticos intestinales personas que sufren por ejemplo estreñimiento que tienen flatulencias que hay inflamación por ejemplo intestinal esto se le llama también como meteorismo que es exceso de gases también se combate ayudando al cuerpo al estómago con el té para mejorar la digestión con el té de simonillo y esto ayuda a aliviar también el estreñimiento al aliviar la mala digestión también vamos a evitar por ejemplo las personas que padecen de comidas acedas es decir que tienen el sabor que le llamamos acedo que es como un sabor putrefacto que generalmente se relaciona a malestar estomacal y se relaciona también a la presencia de excesos de gases también se ha utilizado para tratar la ictericia por ejemplo para las personas que tienen muy amarillenta la piel si personas que padecen enfermedades hepáticas ayuda el simonillo a limpiar el hígado a limpiar la vesícula biliar por ejemplo las personas que padecen de cálculos biliares pues tienen problemas digestivos tienen dolor tienen náuseas y esto se debe precisamente a que no hay un correcto flujo de bilis ya que muchas veces hay presencia de lodo biliar hay presencia también de cálculos biliares y necesitamos plantas con este efecto colagogo que ya nos habías mencionado maestro para ayudar a destapar las vías biliares ayudar a romper los cálculos que principalmente están compuestos de minerales y de colesterol y el simonillo es bastante bueno para eso es bastante efectivo para ayudar a limpiar la vesícula biliar de lodo y de piedras en la vesícula pero no solo eso independientemente de que el simonillo manifiesta muchísimas acciones terapéuticas que favorecen la depuración hepática y que favorecen la limpieza de la vesícula biliar el buen funcionamiento del estómago e incluso nos va a ayudar también a evitar el acumulamiento de la glucosa en la sangre esto es ideal para las personas diabéticas que además padecen por ejemplo de nubosidad en los ojos si de catarata que tienen problemas en sus ojos que les arden que les dan comezón que están irritados que tienen problemas de vista personas que tienen vista cansada también pueden apoyarse el simonillo ya que al limpiar el hígado ya que al limpiar la sangre pues va a ayudar mucho a mejorar su visión adelante maestro vamos al corte regresamos bien estamos aquí atentos y listos para elaborar sus fórmulas cervales y claro con gusto elaboramos las fórmulas que usted necesite para que atienda su salud de manera bondadosa utilizando las plantas medicinales y los suplementos bien importante es que nos proporcione un correo electrónico para no retrasarnos para mandar rápido la fórmula al correo que usted nos indique y bueno nuestra fórmula que elaboramos en el transcurso del programa la colocamos directamente en nuestra página para que ahí esté disponible para usted incluso desde ahí puede usted reenviar a un amigo que usted considera que necesita alguna fórmula puede hacerlo a través de la página o bien puede adquirir la fórmula que usted requiera a través de la tienda en línea para que le llegue a su domicilio en tiempo breve con la ventaja de que flete el envío no tiene costo bien puede seguir comunicándose a través de twitter arroba la voz guión bajo del ángel para twitter es arroba la voz guión bajo del ángel para comunicarse por facebook es el ángel de tu salud méxico y le recuerdo que este programa tiene repetición puede escuchar a las 9 de la noche le digo la página para que la visite radio la voz del ángel de tu salud punto mx www.radio la voz del ángel de tu salud punto mx bien continuamos vamos a dar los teléfonos de nuestros patrocinadores tienen en Catepec avenida vía morena número 46 en san cristóbal de Catepec frente al laboratorio salud digna y estación del mexibus estación san cristóbal de la línea amarilla en Catepec de morena estado de méxico teléfono 55 57 70 68 40 55 57 70 68 40 la atención es de lunes a sábado de 9 30 de la mañana a 6 30 de la tarde en Texcoco tiene autorizada Nicolás Bravo 214 primer piso colonia centro entre fray Pedro de Gante y Leandro Valle a una cuadra de la catedral en Texcoco estado de méxico está frente a copa en el teléfono anotamos 59 56 88 67 76 59 56 88 67 76 en la ciudad de méxico tienen la villa calle Garrido número 203 entre calzada de guadalupe calle juandiego a una cuadra de la basílica a una cuadra de la estación del metrobús estación Garrido y a una cuadra de la estación del metro estación villa basílica teléfono 55 15 49 0061 55 15 49 0061 tienen el pasaje catedral ciudad de méxico tienen el pasaje catedral de la ciudad de méxico la dirección es la siguiente república de guatemala número 10 interior 122 primer piso junto al elevador subiendo centro histórico ciudad de méxico atrás de la catedral teléfono 55 21 27 85 44 55 21 27 85 44 metro cercano zócalo estación zócalo tienda en chalco estado de méxico en la avenida cuauhtémoc 36 entre calle rivapalaz y calle palma frente al banco hsbc en chalco de díaz covarrubias estado de méxico el teléfono 55 59 82 73 72 55 59 82 73 72 en naucalpan tienda autorizada en avenida gustavo vas número 4 a en san bartolo naucalpan estado de méxico frente al salón de eventos flamingos avenida gustavo vas número 4 a san martelo en la local para el estado de méxico frente al salón de eventos flamingos teléfono anotamos para más informes 55 53 57 24 74 55 53 57 24 74 son los teléfonos de nuestros patrocinadores 55 bien vamos a proceder ya a elaborar la fórmula herbal para un hígado que está lento que está congestionado que no tiene buen desempeño tiene un desempeño subóptimo bien los síntomas para tener presente ¿no? cuando aparezcan que hay que atender ya solucionar que el hígado pues ya trabaje con ligereza de nuevo bueno síntomas y signos falta de apetito cansancio sed exagerada náuseas vómitos hay una irritabilidad constante en la persona también una debilidad general esa sensación de vientre pesado de vientre hinchado constipación o sea estreñimiento flatulencias pesadez y dolor en las piernas así mismo duele la cabeza la persona no duerme bien tiene un endurecimiento doloroso en la nuca y los hombros visión pues ve doble ve borroso tiene vértigo boca amarga y seca hinchazón en el rostro y piernas somnolencia posesos constantes color amarillo en el rostro piernas y palmas y palmas y palmas de las manos dolor o fiebre en el hígado hay dolor fuerte intenso bueno hagamos la fórmula entonces anotamos níspero muicle toronjiles cenizos de monterrey meloncillo simonillo menciono otra vez níspero muicle toronjiles cenizos de monterrey meloncillo simonillo mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma antes de cada alimento antes de cada alimento suplementos damiana de california con citrulina hipericón té rojo licopodio natural nuevamente damiana de california con citrulina hipericón té rojo licopodio natural estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento una de cada una antes de cada alimento el suplemento adicional de hoy para coayuvar con la fórmula y también para fortalecer el sistema inmune elige que contiene orégano jengibre hierbabuena romero el lic que contiene orégano jengibre hierbabuena romero la clave es 1826 clave 1826 se toma un vasito dosificador en la mañana levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse dos veces al día se toma un vasito dosificador uno a levantarse y otro antes de acostarse diariamente bien la fórmula está completa vamos al corte regresamos bien continuamos vamos a dar asesoría a las personas que nos llaman vía telefónica vamos a iniciar entonces buenos días con quien hablo bueno con el señor humberto doctor si adelante don humberto le escucho si mira le decía yo a la señorita que yo tengo un problema digamos de inflamación prostática si he tomado he estado tomando ya fui con el urólogo y me me mandó digamos la canzulucina de 4 miligramos ya hace como 3 meses que la he estado tomando pero no me hace casi nada y es que voy entre 7 y 8 veces a hacer del 1 digamos por la noche y de hecho ya casi no tomo mucho líquido por eso de que cada ratito digamos voy al baño y de hecho aparte digamos tuve un problemilla que se me ahora sí con perdón de usted se me infecó el panel para el lado izquierdo y de hecho viendo por internet dicen que ese problema es peironet sí ajá que más tiene que otra cosa don Humberto mande que otra cosa tiene ay soy hipertenso ese es el problemita más serio que tengo digamos la inflamación prostática y eso del del problema de mi tene que se me infecó pues ya poquito a poquito parece que ya va este otra vez agarrándose este enderezándose y el problemita de la hipertencia también digamos también estoy tomando digamos este medicamento la tansulucina perdón los hartan de 50 miligramos una cada 12 horas ajá bueno y está bien que edad tiene usted 73 años doctor y peso de 1.162 y peso 73 kilos ajá bueno hago su fórmula no se preocupe ajá bien vamos a hacer la fórmula entonces utilizamos lo siguiente utilizamos chaya menta blanca raíz de caña de azúcar semilla de cacahuananche palo de tres costillas palo santo por lo siguiente entonces chaya menta blanca raíz de caña de azúcar cacahuananche palo de tres costillas palo santo mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua diez minutos de hervor se toma como agua de uso bueno con cápsulas suplementos utilizamos lo siguiente anotamos utilizamos epilobio utilizamos arándano azul gurma astrágano fue epilobio arándano azul gurma astrágano de estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderlo bien continuamos atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo mariaelia lara tenorio mariaelia lara tenorio que tienes tengo un problema muy fuerte de vías respiratorias tengo unas veginas demasiado grandes este duermo con la boca abierta y está muy fuerte resfriado me duele muchísimo la garganta tengo mucho moco este tengo surcos en las uñas este duermo este he venido mal me duele la carne de los me duele la carne y los huelces principalmente de las rodillas para abajo y las manos si amanecí del jueves para acá con mucha lagalla primero primero me duele el ojo izquierdo y ahora son los dos y no veo bien para leer no escucho bien a veces siento un dolor en general de la oreja al cuello como que si tuviera una aguja clavada y este tengo muy mala circulación este doctor si eso es todo por lo que me pasa mi trabajo es pesado de carga si que edad tienes tengo 67 años doctor cuanto pesas peso 70 kilos estatura estatura 135 bueno hagamos entonces la fórmula anotamos entonces utilizamos chaura común ajalté palo mulato pimienta de árbol también tarapeni también utilizamos aire fue así entonces chaura común ajalté palo mulato pimienta de árbol tarapeni aire mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso cápsulas guayacol y eucaliptol utilizamos castilleja también gla con damiana flor de aloe nuevamente guayacol y eucaliptol castilleja gla o gla con damiana flor de aloe de estas cápsulas una de cada uno se toman antes de cada alimento me gusta atenderte atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo si muy buenos días señor doctor Diego mire quien habla con el primo de la paciente de la que me va a dar la fórmula con gusto pero quien me habla habla del señor rey sotoquilos sotoquilos si está bien que edad tiene la paciente tiene 72 años este doctor 72 años cuánto pesa pesa 65 kilos si y su estatura la estatura mide 147 centímetros si está bien dígame que le sucede este mide lo que pasa señor digo que siempre he estado siempre han comprado productos grandes salvo este tiene los libros yo he tomado algunas fórmulas pero casi casi últimamente ya no le han hecho efectos es inclusive tiene su libro de mis amigas las plantas medicinales y otros y otros libros de todos los productos que vienen en el otro libro en el otro catálogo pero ella lo que padece es este lumbargia lumbargia si la vejiga caída de salida consangrado insuficiencia verónica insuficiencia vemos la crónica periférica si ciática doctor desgaste de rodillas espilago recto caído salido centro de fuera consangrado flujo vaginal el flujo pues es así como un amaginiente y eso mucha ardor abajo y esto de la orina sí flujo vaginal sí un grado sí amarillo muy amarillo así como yo que son sí vista borrosa doctor con cataratas sí dolor de dolor bajo de la espalda sí sí dolor de abdomen te voy a dar tu fórmula a ver anotamos utilizamos lo siguiente utilizamos iscate tlacopatli damiana de san luis carape suelda con suelda y utilizamos espinosilla mención otra vez iscate tlacopatli damiana de san luis carape suelda con suelda espinosilla mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor se toma como agua de uso ahora suplementos vamos anotando los suplementos utilizamos serpentaria alfa-lidonico con vitamina A sabal y utilizamos chlorela entonces serpentaria alfa-lidonico con vitamina A sabal chlorela de estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento me gusta atenderte ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía gracias por su participación a Gregorio gracias gracias hasta la próxima bien me despido con una frase de Luis Palomo Cobos un buen médico hace por sus pacientes algo más de lo que ellos mismos esperan pero no más de lo que necesitan hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud escúchenos de lunes a viernes por esta estación